Hay gente que lleva meses corriéndole al diablo Se le presenta por la noche y le agarran miedo Le jalan la sábana y se meten abajo de la cama Le roban los dientes y dicen, aquí entró el chamuco Reprende al diablo, mi hermana, repréndelo Repréndelo, Cristo te dio autoridad Quiero compartirte una palabra Yo quiero que usted declare conmigo, Dios me dará la victoria Dios me dará la victoria Sobre los enemigos que se levantaran contra mí No estamos hablando de enemigos de carne y hueso Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra entidades espirituales de maldad Que quieren mantener tu casa en depresión Que quieren destruir tu vida Que quieren acabar con tu matrimonio Pero Jesucristo vino Y en su muerte de cruz expuso a los principados Y le dijo, yo he vencido Y dice que descendió A la parte más baja de la tierra Y le dijo a Satanás Dame esa llave en el nombre de Jesús Porque mi nombre es sobre todo nombre Dame esa llave Ay, give those keys to me El diablo lo hacía muerto Pero él lo había resucitado The devil thought he was dead But in true he had resurrected Me imagino la cara de ese antihigiénico Cuando entró el Señor así Aleluya Me imagino diciéndole Me imagino diciéndole Pero ¿y qué tú haces aquí? Saying, oh my God What are you doing here? Hay algunos de ustedes Gloria a Dios Que entrando Jesús a su casa El diablo va a tener que decir ¿Qué tú haces aquí? Y Jesucristo va a hablar Gloria a Dios He venido a libertar una casa He venido a romper cadenas He venido a ser libre a los cautivos He venido a sanar a los enfermos He venido a dar salvación He venido a dar salvación Ese es el Dios que entra en tu casa Él es el que está tocando tu puerta Él es el que está tocando tu puerta Si usted no va a adorar Gloria a Dios Por lo menos entonces Deja que el otro de al lado adore Gloria a Dios No le impidas al que está al lado que adore Pero si usted va a adorar Levanten su mano y diga Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria I think it's going to be difficult For you to go through this service Pero si usted puede acostarse Va a sentir como pez en el agua Pero si usted puede acostarse Pero si usted puede acostarse Se va a sentir como pez en el agua ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Who can say Gloria to God Quiero llevarte rápido De Deuteronomio capítulo 2 Verso 25 I wish to take you to the book of Deuteronomy Chapter 2 Holy Spirit Father, give some fire to this morning Si usted ha venido apagado Usted se va a conectar hoy a la fuente Si usted ha venido cargado Dios le va a quitar las cargas Pero usted tiene que disponerse A recibir lo que Dios tiene listo Aleluya, Gloria a Dios Dice la Biblia Hoy Hoy Comenzaré a poner tu temor Y tu espanto Sobre los pueblos debajo de todo el cielo Los cuales Oirán tu fama Y temblarán Y se angustiarán delante de ti This day I will begin to put dread And fear of you upon the nations Under the whole heaven Who shall hear and report of you And shall tremble And be in anguish Because of you Que bonito habla el Señor How beautiful the Lord speaks Personas que quizás no escucharon Lo que Dios Aleluya You didn't hear what God is saying Aleluya Espíritu Santo Holy Spirit Holy Spirit Espíritu de Dios Oh Spirit of God Vuelvo a leer I'm going to read it again Hoy comenzaré a poner tu temor Y tu espanto Sobre los pueblos Debajo de todo el cielo Los cuales Oirán tu fama Y temblarán Y se angustiarán Delante de ti Verse 25 This day I will begin To put dread And fear Of you upon the nations Under the whole heaven Who shall hear and report of you And shall tremble And be in anguish Because of you Cierra sus ojos Ahí donde usted está Padre gracias Te damos gloria En esta mañana Háblanos Espíritu Santo Con poder y con autoridad Estamos listos y preparados Para recibir lo que tú tienes Para hoy Acuérdate Señor De tu amigo En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oh que bueno Que bueno Que bueno Que bueno es Dios Siéntese Que le voy a predicar En esta mañana Gloria a Dios Usted me está mirando Como que al final del culto Le voy a dar una hostia Pero no Yo lo que le voy a dar Es fuego del Espíritu Santo Yo le voy a dar fuego Del Espíritu Santo Yo le voy a dar fuego Del Espíritu Santo Del fuego que yo cargo Voy a darte De la unción que yo cargo Voy a darte La paz que sobrepasa Todo entendimiento Jesús Oh oh Aleluya Espíritu Santo Y dice la palabra Que un pueblo llamado Israel Lo conoces Nación de Dios Escogida por Dios Me dice la palabra Que Jehová le habló Y le dijo Salgan camino Del mar rojo Y rodeen el monte Seir por algún tiempo Y dice que después Dios volvió a hablar Y dijo Bastante habéis dado Vuelta cerca de este monte Ahora tengo otros planes Para ustedes Mira como usted está En una casa profética Usted tiene que tener Sus sentidos proféticos Y espirituales abiertos Para que entienda Usted tiene que percibir Proféticamente Y entender Lo que Dios Está hablando A su pueblo Dice que después Jehová habló de nuevo Y dijo Bastante tiempo Han dado vuelta A este monte Ahora es necesario Que se muevan Porque tengo planes Nuevos para ustedes Yo creo que el tiempo De dar vuelta Por aquí no es Es por acá yo creo Yo creo que el tiempo De dar vueltas Si ha terminado Y Jehová te va a hablar En esta mañana Porque hay planes Nuevos que Jehová Hay nuevos planes Hay nuevos Es tiempo De seguir hacia adelante Hay gente Que están en este lugar Que han dado Demasiado vueltas Están como variados Están como variados Pero Dios me dice En esta mañana Sacúdate esa mareadera Sacúdate esa mareadera Porque es tiempo De dejarla Y comenzar a caminar A los nuevos planes De Dios Los nuevos planes Que Dios tiene Los nuevos planes De Dios Yo no entendía Gloria a Dios Algunos cristianos Que yo veía antes Que los voy a medio Mariano Yo hablaba con ellos Dizzy Mariano De dar vuelta En el mismo sitio Dizzy Porque Dios te trajo En esta casa En esta mañana Porque es tiempo Que dejes de dar vuelta En el mismo sitio Es tiempo De que marches Hacia adelante Porque hay planes De Dios Pero es tiempo De que marches En el nuevo Porque Dios Has plans Si usted no me Van a dejar Predicar hoy Gloria a Dios Voy a orar por ti Para que Dios te ayude Dice bastante Habéis dado vuelta aquí Y quiero que ahora Pasen A la tierra Que tengo lista Y preparada Para ustedes Y dice que Dios Le dijo Van a pasar Por delante De la tierra De los hijos De Esaú Ellos temerán Pero no los toquen Porque no le daré Ni siquiera Lo que corresponde A la pisada De un pie De esa tierra Y dice también Pasarán por la tierra De los hijos De Lot Pero no le hagan Daño Porque tampoco Les voy a entregar Esa tierra Hay gente Que no ha entendido Y aquí hay gente Que está sentado Y aquí hay gente Que por tiempo y tiempo Ha envidiado La bendición de otros Y usted no sabe Que más adelante Jehová tiene Preparado lo tuyo Y usted no sabe Que más adelante Dios tiene Preparado lo tuyo Tú sabes Qué es lo que pasa Que la tierra De los hijos De Esaú Y de Lot Estaba del lado De acá Del Jordán Y Dios dijo La tierra De mi pueblo No está del lado De acá Del Jordán La tierra De mi pueblo Está del lado De allá Donde fluye Leche Y Where milk And honey Flow Y hay gente Que tiene que entender Gloria a Dios Y hay gente Que tiene que entender Gloria a Dios Y a lo mejor Usted quería quedarse De este lado Comiendo tortilla Y chilito That maybe You wanted to stay On this side Eating chili Pero Dios lo que preparó Para ti Es leche Y miel But what God Has prepared For you Is milk And honey Entonces dijo No toquen A esa gente Porque no le voy a Entregar esa tierra La bendición Que tengo para ustedes Ya está preparada Y no es ahí Porque the blessing I have for you Is not there Yo no sé si usted Como alguno de nosotros Incluyéndome yo En lo peor De nuestro desierto Hemos mirado A cuatro impíos Que han prosperado Más que nosotros Y hemos ido Delante de Dios A cuestionarle Y decirle Y we have gone Before the presence Of God To question him And ask him How is it That these people That aren't even Your children Are prospering And me that I am I do not prosper It looks like It's not here With these people Maybe I'm preaching To the people On social media I don't know That in the midst Of your worst desert You are of those That say Why do they prosper And we do not But the Bible Declares No tengas Envidia Del impío Do not be Envious of the sinner Because soon They shall be cut Su bendición Is temporal Pero la tuya Es eterna Their blessing Is temporal But yours Is eternal Their blessing Is temporal But yours Is eternal Y Dios diciendo Pero yo tengo Preparada tu bendición But God is saying I have your blessing Prepared Y Dios diciendo Tú no entiendes Que la bendición Tuya no te la quita Nadie And you don't Understand that Your blessing No one can take Pero yo no sé Que le pasó A tu iglesia En este día I don't know What happened To this church Today Tú no entiendes Que la bendición Que es tuya No te la quita Nadie Lo que Dios Preparó Para ti Es diferente Porque aunque Usted se parezca A alguien más O tenga el mismo Nombre que tienen Otros Para Dios Tú eres única Para Dios Tú eres único Aunque vivas En la misma ciudad Que yo vivo Tengas una casa Parecida a la mía Tú tienes tu propósito Y yo tengo el mío Y tu propósito Lleva bendición Igual que el mío Si Dios me bendijo Y cumplió conmigo La promesa Dios lo va a hacer Contigo Tanto Usted debe saber Que sus ojos Tienen que desenfocarse De la bendición Dejen que otros Sean bendecidos Y prosperen Ríe con los que ríen Y alégrate Con los que prosperan Porque lo tuyo Está asegurado Porque lo tuyo Está asegurado Yours is assured Si va a aplaudir Aplauda Al que viene Al que viene Al que viene Tú vienes por este desierto Es porque Dios Sabió De donde te paraste Y Él continuó Donde Voy a mandarte Un profeta Voy a darte Un sueño Voy a abrir Una iglesia De fuego En Las Vegas Voy a llamarte Al ministerio Voy a responder Tu oración Y en ese día Donde estabas Deprimida Dijiste Tengo que volver A levantarme Tengo que caminar Mi desierto Hasta el día Up until here Is where God Is And so the Bible Says Que ellos se alejaron That they Moved away De la tierra De Esaú From the land Of Esa Y así también De la tierra De los hijos De Lot And also From the children Of Lot Y dice el verso 14 And verse 14 Says Y los días Que el pueblo De Israel Estuvieron en el desierto And the days That the people Of Israel Were in the desert Fueron 38 años It was 38 years Hasta que murió Todos aquellos hombres Que no creyeron Until all the generation Was consumed Que Jehová Podía meterlos En la tierra prometida En menos de un mes When God Could have actually Taken into that land In a month Hay gente Que no he entendido Aquí Gloria a Dios Voy a decirte algo I'm going to tell you Something De que tamaño Va a ser tu desierto How great Is your desert Cuán prolongado Va a ser tu desierto How prolonged Will your desert be Quieres contar Los días De tu desierto Do you want To count the days Of your desert Yo te voy a sacar La cuenta En esta mañana Then I'm going to Give you the amount Of time you were there La Biblia dice The Bible says Y hasta que no se murieron Los incrédulos That until the incredulity Did not die El pueblo de Israel No salió De ese desierto The people of Israel Did not come out Of the desert Hasta que usted No suelte La incredulidad Que usted trae Until you don't Let go Of the disbelief That you have Hay gente Que quieren Que yo aquí Hable de juicio Que se va a abrir La tierra Que van a temblar La tierra That the earth Is going to shake Que va a venir Un meteorito That there's An asteroid Que va a haber Tres tsunamis That there'll be Three tsunamis Pero ese no fue El mensaje Que Dios me dio A mí But that was Not the message That God gave El mensaje Que Dios me dio Su mensaje De fe The God The message That God gave Me is a message Of faith El mensaje Que Dios me dio Su mensaje De fe The message That God gave Me is a message Of faith Because out there A lot of things Have killed your faith And many have Taken your faith And that's why God told me I send you Las Vegas Where there's People of disbelief Where there's Too many religious Where there are 400 satanic Churches And I said I don't care Those 400 Churches I believe That God Has a church I believe That God Has a church On this earth That is more Powerful Than any of the Satanic churches In the world We should understand Something as a church Of Jesus Christ How long will our desert Be Until you don't Shake yourself off From that disbelief If you shake yourself Off from that disbelief And you begin to believe The word that God Has given you And your desert Shall be short And concise There's some people That aren't going to Understand my Spanish Your desert Shall be short And it will be Precise Me just like you I have lived deserts In my life And there's times Where I've said This desert Is unbarreled Because there's no desert That will bring A good news In the desert You find an unbearable Heated day And in a bitter cold At night There are insects That could sting you And kill you Who can say glory to God And it's like you're Living in New York We're in the middle Of the desert They are shocked Glory to God And there's something That I certainly feel And believe That even amidst the desert God prepares us God blesses us God directions us So that That unbearable desert Will be transformed Into a place That will send you We all have to pass By deserts in our lives La Biblia dice En el mundo tendréis aflicción Pero confiad The Bible says That in this life You will have aflicción But trust Hay algunos hermanos Que trajeron la oreja Pero dejaron el oído En la casa There are some people That brought Some people that brought Their ear But they left it at home Y siempre le recalco Que traigan las dos cosas And I always remind you Bring both Usted puede vivir Su desierto De dos maneras You can live Your desert Two different ways Usted puede vivir Un desierto Quejándose Y lamentándose Por lo malo Que le ha ido En toda su vida You can live In the desert While you complain And grumble About the past O usted puede Escoger Meterse En la presencia De Dios Or you can decide To go And hide In the presence Of God Y convertir Un desierto Insoportable En un desierto Llevadero Porque usted Usted piensa Que no Pero ese rostro Hermoso Que Dios Le dio Yo lo veo Desde aquí Y disierno En vuestros Espíritus Cuando usted Está creyendo La palabra O cuando usted Tiene un espíritu De momia Sentado en una silla No se me vaya A ofender Que estamos En familia En familia Estamos en familia Estamos en familia En familia Hablamos Y decimos cosas Que no decimos Usualmente En otro sitio Si quieres Que Dios Te direccione Tienes que creer La palabra Dice Que el justo Por la fe Vivirá Si tú no tienes Fe No vas a Sobrevivir A tu desierto Hay gente Que entraron Al desierto Y terminaron Quitándose La vida Hay gente Que entraron Al desierto Con doscientas Libras De peso Y ahora Son huesos Tirados En una cama Pero ningún Desierto Lo ha sido Preparado Para usted Para que usted No sobreviva Dios levanta Gente Aunque estén Tirados En una cama Dios Resucita Muertos Dios Resurrecta Los muertos Aunque estén Metidos En una cueva De cuatro días Yo no sé Si tú le crees Dios Si tú le crees Dios Levanta Tu madre Si tú le crees As si tú le crees Aljon u Noé Siete Palen Alune Vamos a and speak to a king Shiloh it was a very strange name that man was possessed please don't give that name to your children there's some people giving strange names to their children today Amaraco and Telemaco there's some strange names don't name your children that way instead of blessing them you'll end up cursing them some will say glory to God now and he said go and enter into the land of the king Shiloh because I'm going to give you that land and it says that Moses sent messengers and he said king sell me water and food and I will not do harm but the Bible says that God had hardened this king's heart and the king said here you shall not pass can you imagine a man saying this to the people of God you shall not pass that is exactly what the devil does with some of you here that when God tells you you are my prophet now all of a sudden the devil is saying I'm going to bind your mouth because you can't speak and so when God says you have an open road there is a little demon that comes and places an obstacle but do you know what happens with the people of God when they believe that when God says you're going to pass when God says you're going to pass and when God says I'm going to do it and when God says these are my plans there is no devil or hell or human the gates of hell will not prevail it was time that was lost for King Shiloh the king said to him you won't pass through here and Moses said however you want to do it my brother because when the devil speaks you don't have to worry about it what you have to worry about is when God doesn't say anything and so God said go and the king said no and Moses said let us prepare ourselves you know what God is telling you this morning if the devil says you cannot and even though all of hell rises up and says it's impossible you have to say greater is he who is with me greater is he who is with me there are some people here that if the king of Hezbollah would have stopped right there they would have become discouraged and then we're going to begin to question God and say but God didn't you say we're going to go through and God is saying yes go through that's exactly what I told you even though the enemy is stronger than you listen closely aunque contra ti se haya levantado guerra and even though war has risen up against and even though an entire army and even though an entire army and the Bible says no temerá mi corazón the Bible says that my heart no temerá mi corazón my heart shall not fear aunque el médico dijo cáncer even though the doctor said cancer aunque inmigración dijo deportación and even though immigration said deportation aunque la economía está en crisis and even though your economy is in crisis tú y yo vamos a pasar 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 Dios dijo que pasaría 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 y como Dios lo dijo and as God has said it y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse he is not a son of man to lie or a man to regret Moisés preparó a su gente Moses prepared his people y dijo vamos a arrancarle la tierra este señor rey de Bon and he said let us tear this land from King Shiloh y dice que ciertamente Jehová le dijo no temas and certainly God said to them do not fear porque hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto tú sabes para qué está la iglesia de Jesucristo en esta tierra para que los diablos se espanten para que los demonios corran Dios te dice en esta mañana deja de correrle al diablo hay gente que lleva meses corriéndole al diablo se le presenta por la noche y le agarran miedo le jalan la sábana y se meten abajo de la cama le roban los dientes y dicen aquí entró el chamuco reprende al diablo mi hermana reprendelo reprendelo reprende al diablo because God gave you authority God gave you the authority y le diablito deja de andar jugando conmigo say devil stop playing with me because I'm serious I'm serious stop playing because I'm serious stop playing with me because I'm serious the anointing I have is a serious the presence I have is serious the anointing that God gave me is serious someone's got to say to that God do not oppose me do not oppose me however you feel I'm going to pass through you anyway I'm going through you either way I'm going through the bank is saying no but either way I'm buying my house I can't serve in the church but either way God is going to call me to serve him God is talking to someone God is going to give me something do not stand against me devil there's people that need to learn to speak like this to the devil and say to him stop God told me I would go through God told me he was going to bless me God told me that I would inherit the land he promised the obstacles that are stopping you need to be eliminated this morning I don't know if there's someone that can say glory to God this morning there's people here glory to God there's women of God here that need to understand that the devil is here so that he can flee from you the one that needs to flee is him the Bible says submit then to God resist the devil and he shall flee from you when you understand these concepts and these beginnings from God you will no longer be moved by emotions or the attacks of the enemy you will walk in certainty towards your prophetic destiny God didn't call you here to stay in the desert in the desert there is no place for the people in the desert there is no place in camp in tiendas of camp in the desert we live in time to be but when God makes you enter into your promise you will inhabit cities that you did not build then you will live in cities that you did not build and you will eat of the fruit that you did not plant that is why the devil wants to oppose your life because he knows that if you cross that land that Jordan there are cities that are waiting for you that you did not erect there are fruit there that you will eat that you did not plant but you knew to walk in your desert in fidelity to God when you walk in fidelity you will see with your eyes what God has prepared for you you will see what God has prepared for you and you will be overjoyed you will say it was worth walking this desert there are some of you that in the next weeks or months you are going to say it was worth it it was worth it it was worth it walking this desert thank you Holy Spirit for what you have done in favor of your people there is no obstacle that the devil can place that will impede the transit of a faithful woman if you don't stop invoking then the rocks and stones will be removed do you know what happened to King Shiloh king of Hezbron that until Israel arrived he was king and then after Moses showed up he went from being a king to becoming history one day he was a king the next day he was history do you know what's going to happen with your afflictions and your anguish that today they can be an obstacle but tomorrow you may have your war today but what is your war today tomorrow can be history you will sit with your children and you'll say to them I remember I remember today I will begin to place fear over all the nations in the world of who will hear of you I'm not here from faith but God is going to give it to you you're not here for fame but when you stand in the path and you cast out the people begin to know who you are there's there's things that you've asked for that God's going to give to you first he's going to test your heart there's people that want the fame but their hearts aren't prepared the people that want fame go through a desert so they stop wanting to you know what the issue is God will not give you fame until you stop asking and caring God will not give you money until you stop loving money God will not give you a business until you place God in the first I don't know if someone listened to the preaching this morning and so when I entered Las Vegas I didn't ask for fame but he has a people that need to be renowned do you know why because that is a people that invoke his name that is why when I arrived in Las Vegas I'm not from Las Vegas I have no idea what when God brought me from that far away land and I came here he said to me I didn't bring you here so you bring the dead things from the other altar I didn't bring you here so the devil can laugh at my church I did not bring you here so you can minister death to the people I have brought you here so you can give them fire I have brought you here because I will descend glory I have brought you here because I want a different church in Las Vegas the devil said this is the land that is the same but God is saying this is the land I have given to my people I gave it to my people I gave it to my people I gave it to my people stop looking to your left or right because the thing is with you because there's some people looking at me like I'm from California it's you you are from here God is you going to use you God will use you it's you 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 are different you you are different you are a little crazy but we're a blessed crazy crazy we're blessed crazy es verdad que nos vemos medio loco es verdad yo prefiero que me vean como loco y no como un cadáver reprendo ese espíritu de cadáver en las iglesias de la Vega rappendo ese espíritu de cadáver en las iglesias de la Vega reprendo ese espíritu de cadáver en las iglesias los muertos que entierren a sus muertos let the dead bury their dead pero los vivos decimos gloria a Dios but the ones that are alive we say glory to God los vivos decimos gloria a Dios the ones that are alive we say glory to God los muertos entierren a tus muertos let the dead bury the dead iglesias muertas se enterrarán ellas mismas the dead churches will bury themselves pastores muertos los enterrará su propia iglesia and the dead pastors will be buried by their dead congregations repito iglesias muertas que se enterrarán ellas mismas I'm going to repeat it let the dead churches bury themselves pastores muertos que los entierren su iglesia and these dead pastors let them be buried by their own congregations los muertos que entierren a sus muertos let the dead bury their dead pero los que están vivos but the ones that are alive los que están vivos los que están vivos los que están vivos the ones that are alive pero tócame ese chofar pero tócame someone start to blow the chofar pero tócame, tócame ese chofar start choking the chofar donde está la danzarina start dale ese chofar a alguien gloria a Dios give that chofar to someone llama aquí my souls los muertos que entierren a sus muertos let the dead bury their dead yo creo en el nombre de Jesús yo creo en el nombre de Jesús si alguien no cree en el nombre de Jesús gloria a Dios pero yo creo en el nombre de Jesús que vas a pasar vas a pasar si Jehová lo dijo se tiene que quitar el que se tiene que quitar dile al diablo suelta a mi marido dile al diablo suelta a mi economía dile al diablo suelta a mi hijo dile al diablo suelta a mi casa dile al diablo suelta a mi trabajo mi negocio dile al diablo suelta, suelta, suelta 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 tan hermoso, y eres el más bello, y quiero conocerte más, y santo, 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 y reinas para siempre, y aquí, y aquí te esperaré, eres tan hermoso, eres el más bello, y quiero conocerte más, y santo, 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 y reinas santo, 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 s como quieras voy a pasar lo quieras tú lo impidas tú voy a pasar Dios tiene un destino profético para mí Dios tiene una tierra prometida para mi casa voy a pasar porque voy a pasar alguien tiene que decir en el nombre de Jesús yo y mi casa pasaremos al otro lado santo, santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote eres tan hermoso alguien cantele a Dios yo quiero conocerte quiero conocerte más y santo, santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote eres tan hermoso gracias por estar con nosotros durante este video y por compartir este material con otras personas para ser de bendición si te ha gustado déjanos también un like y suscríbete a nuestro canal Dios te bendiga